Hola frikis, bienvenidos a la telenaña de Parker. Hoy traigo el segundo vídeo de The Office. Bueno, retomamos el vídeo de The Office, lo dejamos al final de la cuarta temporada, con lo cual continuaríamos con esta quinta temporada en la que Pam trata de ir a Nueva York a estudiar arte, pero acaba haciéndose demasiado complicado, además echa mucho de menos a Jim y se acaba volviendo. Holly Flax, la que acaba de llegar a Como Recursos Humanos, empieza una relación con Michael y Pam y Jim se comprometen. Andy y Angela también se habían comprometido y cuando estaba cerca de la boda acaban cortando porque Andy se entera de la infidelidad de esta con Dwight y esto lleva a un duelo entre Dwight y Andy. La central acaba trasladando a Holly a otra sucursal y entonces Michael renuncia y crea su propia empresa de papel, Michael Scott Paper Company, junto a Pam y a Ryan, que lo saca de, no sé, me parece que era una bolera. En cualquier caso, lo acaban montando en una especie de cuartucho de escoba raro que tiene Dunder Mifflin, pero al final tiene cierto éxito a costa de robar clientes de la propia Dunder Mifflin y esto hace que la central se ponga a negociar con ellos y los acabe volviendo a contratar porque la verdad es que les estaba yendo mal hasta que empezaron a hacer eso. Y entonces Michael vuelve como jefe y Pam vuelve pero como vendedora, ya que hay una nueva recepcionista que se llama Erin. Y bueno, decir que al parecer entre las series, entre las temporadas, iban sacando episodios cortos, episodios de estos en internet, que iban protagonizando a los actores así más secundarios. En la temporada 6 tenemos la boda de Pam y de Jim y además resulta que van a ser padres y Jim es ascendido como a cojefe con Michael, pero la empresa pues va muy mal, se medio hunde y acaba siendo comprada por otra empresa, por Sabor, que es una empresa de fotocopiadoras me parece, y la jefa de esta empresa, Joe Bennett, interpretada por Kathy Bates, que me encanta la verdad, el papel, pues nombra a solo jefe a Michael. Mientras tanto Andy y Erin empiezan una relación, una relación un poco rara, y Michael le dice a Joe que echa mucho de menos a Holly, no sé, en una conversación que tiene así como muy profunda, y esta le dice que tratará de ayudarle a que vuelva a recuperarla. Entonces además Michael se come una especie de marrón de unas fotocopiadoras que salieron mal, que salían en llamas o algo así, y como agradecimiento pues evidentemente Joe intenta comentar esto de que la vuelta de en la temporada 7 tenemos que Holly vuelve para cubrir una experiencia de Toby, porque se va a hacer de jurado en el juicio del estrangulador de Scranton, que luego siempre estará hablando de ese tema, la verdad es que es muy gracioso eso, y las chicas de la oficina presionan a Holly, porque bueno, había empezado con otro chico, y la presionan para que le dé un ultimátum al novio, para que le pida matrimonio, porque bueno, no avanza la cosa se lo comenta, y entonces bueno, la presionan, ella le presiona, no pasa nada, pero al final acaba dejándole, y acaba volviendo con Michael, que van empezando otra nueva relación, y deciden irse a vivir juntos a Colorado, y entonces él le halla la serie, ahí es donde terminaría digamos en la serie Steve Carrell, pero no sin antes entrenar a su sustituto, D'Angelo Bicamp, me parece que era, interpretado por Will Ferrell, que es un personaje un poco insoportable, la verdad es que no me gusta mucho, mira que me gusta Will Ferrell, pero que dura poquito en la serie. Le ofrecen el puesto a Jim, pero lo rechaza, y Dwight lo acepta, pero al poco de estar de jefe la lía parda con una pistola, que dispara en la oficina y no sé qué más pasa, el tema está en que a Dwight también lo echan como jefe, y Joe pues dice que organizan una especie de grupo para seleccionar un comité para encontrar un nuevo jefe, en el que está también Jim y algún compañero más, y al final acaban eligiendo a Robert California, interpretado por el gran James Spader. Pero bueno, este Robert California acaba haciendo una maniobra muy curiosa en la que consigue el puesto, no sé si el de Joe o prácticamente, y deja a Andy Bernard como jefe de la oficina en Scranton. Y bueno, en la siguiente temporada, la temporada 8, que muestra 24 episodios, tenemos como Andy se esfuerza mucho por impresionar a Robert California, este Robert que aunque está en la central, está casi todo el tiempo en Scranton porque le gusta mucho, realmente lo que le gusta es divertirse, pasarlo bien, y entonces aprovecha que en Scranton lo pasa mejor y va mucho para allí. Tenemos también a Angela embarazada de su nuevo marido, el senador Lipton, que en realidad es gay y está medio liado con Oscar, y se sospecha que el hijo de Angela puede ser de Dwight, porque estaba liado con Dwight cuando todavía estaba empezando con el senador. Aparece también el personaje de Nelly, que está interpretado por Catherine Tate, y que bueno, es una mujer a la que ya intentó optar al puesto de jefa en Scranton, que no lo consiguió, pero que se quedó en la central, era amiga de Joe, y entonces la mandaron a montar una especie de tiendas físicas de Saylor, que en principio iban a ser una especie de fracaso, y para ello habían mandado para ayudarle a Jim, a Dwight, y algunos compañeros más de Scranton. De hecho, en esa especie de viaje para intentar montar las empresas, las tiendas físicas, una tal Kathy intenta seducir a Jim en la habitación del hotel, pero bueno, no lo consigue para nada. Y Andy, mientras tanto, pues también habían mandado a Erin allí, a Florida, y Andy se había planteado recuperar a Erin, y entonces se va a Florida a recuperarla, porque Erin después de lo de la tienda, en vez de volver a Scranton, se había decidido quedarse en Florida cuidando de una señora mayor. Y bueno, Andy acabó volviendo ya con Erin a Scranton, pero resulta que Nelly le había quitado el puesto, y le degradan. Como le degradan, él se enfada, se va, le echan, me parece que sí, creo que le llegaban a despedir, y entonces él hacía una maniobra muy inteligente por su parte, en la que se aliaba con David Wallace. David Wallace era el antiguo jefe de Dandel Mifling, prácticamente al principio de la serie, que se había ido cuando la empresa se hundió, y que ahora se ha forrado a costa de un invento tonto que había hecho, y que básicamente a Andy le convence de que Dandel Mifling puede dar mucho dinero, la verdad es que la empresa, la sucursal de Scranton al parecer, es muy rentable, y entonces le convence de comprarla, y entonces le compra a Sabre la empresa, y acaba volviendo a ser Dandel Mifling, controlada por David Wallace, y vuelve a poner a Andy como jefe de Scranton. Y llegaríamos a la novena temporada, la temporada final, con 27 episodios, en la que Andy se empieza a volver un poco arrogante, un poco imbécil, y se va sin más en un viaje de barco, pues es un bote con su hermano, y deja a Erin completamente tirada, y de hecho del trabajo también. Hay dos personajes nuevos, que son Pete y Clark, de la detención del cliente, y Pete, pues acaba saliendo con Erin, pues a costa de que Erin, pues básicamente está abandonada por Andy. Kelly también se va de la oficina con su nuevo novio, y Ryan la sigue, pero no la sigue, sino que se va al mismo sitio, pero por motivos que no tienen nada que ver, según él. Luego, Jim recibe una oportunidad para montar una empresa con un antiguo compañero de la universidad, pero en Filadelfia. La verdad es que es una oportunidad muy buena, pero tiene que irse muy lejos, al final se va, pero esto afecta mucho la relación entre Jimmy y Pam. En esta temporada, Andy ahora descubre que su marido está liado con Oscar, y bueno, pues lo dejan, y a Dwayne lo acaba nombrando jefe de la oficina de Scranton. Mientras tanto, Andy intenta empezar una carrera como actor, porque claro, cuando vuelve todo su viaje, pues David Wallace, ¿verdad? Te da cuenta de que ha estado tanto tiempo fuera, lo acaban despidiendo, empieza una carrera como actor, gracias a que han conseguido un poco de familia, porque en estos momentos de la serie es cuando se está empezando a emitir el documental que se venía grabando desde la primera temporada, o sea, este documental falso, que en la temporada 8, o sobre todo al principio de la 9, ya iban saliendo los cámaras, de hecho había uno que era medio amigo de Pam, que pensábamos que podía ser un medio lío, y que le iba a poner los cuernos a Jim, pero al final nada. En cualquier caso, pues se empieza a emitir el documental, y esto les da un poquito de fama a los personajes de la oficina, y quiere aprovecharla a Andy para hacerse actor. Dwight nombra a Jim segundo al cargo, y se reconcilian, y además se crea una amistad muy bonita entre Jim y Dwight, o sea, se han reconciliado y además ahora son muy buenos amigos. Además, Jim consigue arreglar las cosas con Pam, vuelve porque la distancia les está afectando mucho, entonces se queda otra vez en Scranton, y Dwight se declara a Angela, y de hecho acaban casándose un año después del estreno del documental. Para esta boda, que sería un poco el final de la serie, vuelve Michael para el evento, invitado gracias a Jim, en cuanto a los demás, pues Ryan huye, y con Kelly. En la boda se encuentran Ryan y Kelly, Ryan tiene un hijo que no sé quién es, que se ha dejado, y Kelly sigue con su novio, pero en la boda se vuelven a liar, y se piran por ahí, y el hijo de Ryan lo deja en la boda, y se lo queda Nelly, que llevaba buscando adoptar desde hace mucho tiempo. Y además tenemos a todos un poco colocados, Erin conoce a sus padres biológicos, que lleva algún tiempo buscándolos, Andy consigue un trabajo en Cornell, la universidad a la que siempre habla y que siempre le ha gustado mucho, Stanley se va a vivir a Florida, no si se ha jubilado, me parece que sí, Kevin compra un bar, Kevin y Toby son despedidos por Dwight, y Kevin acaba comprando un bar, y acaba, pues al principio está enfadado con Dwight por el despido, pero luego se reconcilian, y Toby se muda a Nueva York a escribir libros, porque le encantan los libros de misterio, y se muda a ello como autor, y Oscar se presenta a senador. Jimmy y Pam se mudan al final a una filial de la empresa que querían crear, que habían creado, en la que estuvo Jim, porque, a ver, sí que es cierto que Pam se siente culpable porque Jim no había podido conseguir todo lo que quería, pero Jim decidió quedarse porque veía que el patrimonio se no se resentía. Cuando ya las cosas estaban muy bien, estaba todo muy asentado, Pam sí que decidió que se podía ir con Jim a montar la empresa hasta en Filadelfia, una nueva sucursal, y se terminan yendo a Filadelfia, y Creed es arrestado por sus múltiples crímenes. En cuanto a las curiosidades, pues decir que Jimmy y Pam, al parecer, tuvieron mucha química desde el principio, Krasinski, según le dieron el papel, preguntó si Fisher todavía lo había conseguido, porque le había gustado mucho trabajar con ella. Los ordenadores que hay en la oficina, al parecer, estaban conectados realmente a internet, y los actores muchas veces, mientras estaban por ahí, mientras estaban en la serie de fondo, estaban pues mirando en internet, estaban mirando sus mails y esas cosas. Decir también que el personaje de Toby, interpretado por el guionista Paul Lieberstein, iba a salir solo en un capítulo, pero al presidente de la NBC le gustó tanto que lo decidieron dejar como recurrente. De hecho, al parecer, el actor tiene un carácter muy parecido al de Toby, que es una persona así, pues eso, retraída y tal, y entonces él escribía muchos guiones para su personaje que le reinterpretase como realmente es él, y para no salir mucho, no destacar mucho. Decir también que Krasinski y B.J. Novak se conocían desde secundaria en el instituto, vamos, del colegio en Massachusetts, se graduaron juntos y, de hecho, jugaban juntos en el equipo de béisbol en el colegio. Y decir que las tomas falsas de la serie, al parecer, están disponibles en el canal de YouTube de la propia serie oficial. Las actrices que hacen de Pam y de Angela, al parecer, tienen un podcast llamado The Office Ladies, en el que hablan cada semana, pues, de episodios, de información, de detrás de las cámaras, trivias, preguntas de los fans y más cosas. Es decir, que Jim gastó entre 7.000 y 10.000 dólares en bromas para Dwight. La frase Eso dijo ella, típica de la serie, y al parecer se dijo 49 veces de ellas, 34 veces por Michael, que originalmente el actor, vamos, el papel del personaje de Oscar no iba a ser gay, pero un día fue el rodaje con una camisa rosa y eso, pues, fue lo que desató todo lo que luego dio el capítulo este en el que, pues, se declara que es gay, que acaba besándole a Michael y tal. Al parecer, Creed decía que su personaje le parecía insoportable. Creed es un personaje muy raro, porque el personaje y el actor no se difieren mucho, y al parecer el personaje es muy raro. Él decía que el personaje es insoportable y, curiosamente, él no sabía que la mayoría de sus compañeros decían que era el actor que más se parecía a su personaje. Ser Roger aludicionó para el papel de Dwight, pero al parecer lo hizo muy aburrido y no le cogieron. Y como Michael, como ya he dicho, estuvo a puntito de ser Bob Odenkirk, pero por temas de la agenda de Steve Carey, pero bueno, al final consiguió el papel de Steve Carey. Como ya he comentado, iba a hacerse un spin-off de una serie de Dwight en la granja, pero la NBC se echó atrás al final, y esto enfadó tanto al actor que decidió no volver a interpretar a ese personaje. Steve Carey no quiso ver la serie original, porque quería darle al personaje su propia interpretación. Rick Gervais, el protagonista de la serie británica, tuvo un cameo de un par de episodios en la séptima temporada. Y bueno, ¿por qué se fue Steve Carey? Pues hay gente que decía que se fue por temas de pasta, que pediría más, o porque quería centrarse más en temas de cine, pero él en unas declaraciones dijo que simplemente no le llamaron para renovar, así que se fue. Y bueno, la serie, además de ser larga, pues tiene que contar con un montón de cameos, algunos más importantes, otros menos importantes, y sobre todo algunos de más dudación y otros de, pues, momentos en las escenitas cortas. Pero vamos, tenemos cameos de gente como Warren Buffett, Idris Elba, Will Ferrell, Amy Adams, Evan Peters, Kathy Bates, Will Arnett, Jim Carrey, Kristen Slater, Jack Dulac, Jessica Alba o Joan Kiusa, por ejemplo. Como conclusión es que decir, pues para mí me parece que es una serie maravillosa, que sí que es cierto que empieza flojito, pero que cuando empieza a coger carrerilla es una serie que todo el mundo debería ver. Decir que yo la serie la empecé a ver hace bastante tiempo solo, me gustó, pero no la terminé, y la volví a empezar con mi mujer hace no mucho, bueno, hace ya un tiempo, cuando la empezamos a ver ahora un año o una cosa así, y la verdad es que el principio no le enganchó, pero luego pues te vas conociendo un poco más a los personajes, además vas avanzando y vas ganando un poco la serie, pero te encariñas de Dwight, de Michael, de Jimmy, de Pam, el humor es muy bueno, las historias están muy bien, y sobre todo la historia de amor de Jimmy y de Pam me parece muy bonita, muy natural, de cómo se van conociendo, cómo se van casando, luego cómo mantienen ese matrimonio con sus más y sus menos, los hijos y tal, o sea, una historia más real, ¿no? La típica de se conocen, se enamoran y ya está, y viven felices y comen verdices. Y a todo eso, pues sumar, pues eso, todos los secundarios que también son muy buenos, pues es que desde Kevin hasta están pasando por Daryl, todos tienen sus cosas, y la verdad es que todos te pueden gustar, y sobre todo, si no te gustan todos, siempre vas a tener uno o dos que te pueden gustar, casi seguro. Sí que es cierto, dicen que la serie a partir de la quinta temporada baja el nivel, a mí no me parece que baje mucho el nivel, pero sí que es cierto que en cuanto se va Michael de la serie, se pierde algo muy importante en la serie, se le echa mucho de menos, aunque sea un personaje que no te termina de caer bien, es un personaje al que echas de menos cuando se va. Es una serie muy larga, que eso está bien, y además es una de estas sitcoms de 20 minutos que te permiten, pues eso, ver un capitulito cuando estás comiendo o algo así, con lo cual, oye, me parece algo también muy práctico, y además de estas no hay muchas, hay, bueno, a ver, las sitcoms de la mayoría son de este estilo, pero al final tienes Big Bang, como conocía vuestra madre, Friends y Modern Family, y para de contar en ese estilo, ¿sabes? Y cuando ya te las has visto todas, o te las vuelves a ver o tienes que encontrar cosas nuevas, y esta la verdad es que es grande y tal, y la verdad es que está muy bien para ese tipo de situaciones, y de hecho, pues con motivo, es una serie de las que siempre está en las más vistas en las plataformas de streaming, me parece que con todo el tema de la pandemia y tal, pues era de las series más vistas, no sé si en Amazon Prime o algo así, pero vamos, que es una serie muy buena, es una serie que recomiendo muchísimo y que no puedo decir más cosas que esas. Entonces, bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, y si es así, que le deis un buen like, como siempre, y que os suscribáis al canal.